Chile avanza en la construcción de una sociedad y una economía del conocimiento que abra camino al desarrollo económico, social y cultural y mejore la calidad de vida de chilenas y chilenos. La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT a través de su programa Explora, contribuye a la creación de una cultura científica y tecnológica en la comunidad fomentando acciones de divulgación y valoración, especialmente entre la comunidad escolar. Niños y niñas capaces de valorar el aporte de la ciencia, ávidos de conocimientos y seguros de su derecho a preguntar y cuestionar el devenir de la sociedad, constituirán mañana una ciudadanía alerta y participativa que contribuirá a fortalecer la democracia. Programa Explora de CONICIT Presenta Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología Una semana para toda la vida ¿Cuáles son las estrellas más brillantes? ¿Por qué se escucha el mar? ¿Por qué se escucha el mar en las caracolas? ¿Puede alguien viajar a la velocidad de la luz? ¿Por qué los atardeceres son rojos? Preguntas como esta se encuentran respuesta en las múltiples actividades de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología Una iniciativa que impulsa el programa Explora de CONICIT desde 1995 En el marco de esta semana, laboratorios, museos y observatorios develan sus saberes y muestran cómo se construye el conocimiento científico a niños, niñas y jóvenes dispuestos a asombrarse Las visitas terminan, pero pequeños y grandes exploradores se van con la certeza de que para conocer el mundo la ciencia está en observar su entorno Hay estudiantes que sin salir de sus salas de clases, viven un novedoso encuentro con la ciencia gracias a una particular visita Quizá esperan señores formales y lejanos y reciben a personas amables, dispuestas a compartir su conocimiento y disfrutar con las interrogantes En todo el país, investigadores dejan sus centros de estudio y acuden a las escuelas en el marco de mil científicos, mil aulas Un día de octubre, el patio del colegio se transforma en un escenario científico Los estudiantes comparten sus investigaciones en una feria escolar Organizan experimentos o generan debates científicos Al mismo tiempo, en cientos de rincones del país, se está celebrando el día de la ciencia en mi colegio Muchos profesores y estudiantes pasan del patio del colegio a espacios más amplios donde comparten sus investigaciones intercambian experiencias y conocen otros puntos de vista Una vez al año, se levantan los congresos regionales escolares de ciencia y tecnología para estimular a los nobeles investigadores Jóvenes y niñas, ya saben que para conocer el universo, la ciencia está en experimentar Al mismo tiempo que algunos desarrollan sus talentos en los congresos escolares Otros, quizá más alejados del conocimiento científico, pero igual de inquietos y curiosos visitan alguna exposición itinerante surgida gracias a la colaboración entre el programa Explora de CONICIT y la comunidad científica Todo este movimiento invita a ver la ciencia con los ojos del asombro y da forma a la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología Una fiesta que es posible gracias al trabajo conjunto de las coordinaciones regionales del programa Explora CONICIT y al aporte de muchas instituciones públicas y privadas que apuestan por la curiosidad como un motor fundamental para acercarse a la ciencia y comprender la sociedad Durante siete días de primavera, desde Bisbir y a la Antártica miles de personas tienen la posibilidad de volcar su mirada a la ciencia Así, poco a poco, podemos comprender que la ciencia no es un territorio lejano y difícil y que pasarlo bien tiene su ciencia